Estamos en el punto de venta de Entradas a AnchorWatt Porque hoy nos vamos a recorrer Las ruinas de Anchor Y estamos súper emocionados Así que nada, recién compramos la entrada Hay tres entradas diferentes De un día, de tres días Y de siete días De un día es para el día Y sale 37 dólares Después la de tres días 62 dólares Y la podés usar en el periodo de diez días O sea, en diez días vos podés ir tres días O sea, no tiene que ser tres días de corrido Puede ser hoy, dentro de dos días Exacto En un periodo de diez días Desde que compras la entrada Puedes entrar tres veces Después está la de siete días Que es lo mismo La podés usar siete días Pero en el plazo de un mes Y te dan, miren Estas tarjetitas con tu fotito Que es la fecha que compraste la entrada Y que entrada compraste Nosotros compramos la de tres días Porque nos dicen que necesitas Varios días para recorrer el templo En realidad con un día dicen que no alcanza Porque es una locura de inmenso Son 162 hectáreas Entonces con un día no alcanza Con tres dicen que está bien Y si tenés siete, mejor Sí, aparte fue súper rápido también Venir acá Entrar Comprar la entrada Nos atendieron Nos sacaron la foto Nos cobraron Nos dieron el papel Y son las seis de la mañana No había nadie Habían dos personas Pero entramos Pagamos Y salimos Vamos, ¿no? A ver si podemos cazar algo del amanecer Estamos llegando Y llegamos para el amanecer Sí, sí Que nosotros creíamos que no íbamos a poder verlo Pero miren el solazo que hay A ver si podemos sacar Una foto con ese sol de fondo Miren, son las seis y media de la mañana Y la cantidad de gente que hay ya Pero ya hay gente que está saliendo del templo Bueno, es que abren a las cinco de la mañana Cinco o cinco y media Pero está lleno de gente Y es súper temprano Sacando la cantidad de gente que hay Miren esta postal Lo que es Ya me quiero acercar Bueno, Angkor en sí es un complejo enorme De 162 hectáreas Que tiene un montón, montón de templos Angkor Wat, como tal Es este que vemos acá Que es el icónico El más famoso, el más conocido Es la joya de las joyas Exacto Es tan tan importante para Camboya Que está incluso en su bandera En la bandera de Camboya Se ve en el centro Enorme el templo de Angkor Wat Sí Y bueno, este es un templo del siglo XII Imagínense los años que tiene Y es un templo que tiene Tanto del hinduismo como del budismo Porque antiguo, antiguo, antiguamente Camboya era hinduista Ahora es un país budista Entonces, originalmente Era un templo hinduista Pero, ¿qué pasó? Dos siglos después En el siglo XIV Llegó la invasión de Tailandia Y junto con Tailandia Llegó el budismo Entonces, muchos años después Y con muchas cosas que pasaron en el medio Camboya se convirtió en un país budista Tailandia, originalmente, se llamaba Sien Y esta ciudad es Sien Rep Que significa el golpe de Tailandia La invasión de Tailandia O la llegada de Tailandia Significa algo de eso Por eso esta ciudad Se llama Sien Rep Que es como donde cayó Tailandia La caída de Tailandia Eso es lo que significa Bueno, hoy en día es el templo más importante para el budismo Y también un gran templo importante para el hinduismo Hay de los dos Hay una mezcla cultural del budismo y del hinduismo Incluso hay una historia Todo un trasfondo Que fue hinduista Fue budista Fue hinduista de nuevo Fue budista Hay como Toda una historia Tras este templo Que lo hace hoy por hoy Ser una mezcla de ambos Una curiosidad Es que este templo El de Angkor Wat Específicamente Tardó en construirse Solamente 40 años Es más Ni siquiera 40 años Creo que 37 años O sea que Para que se den una idea Una persona de cada familia Tenía que venir a construir acá Y se emplearon hasta como 300 elefantes Para la construcción del templo Fue una locura Imagínense una construcción de esta magnitud En un periodo únicamente de 40 años Es descabellado Imaginarse eso Es brutal 40 años No es nada 40 años también en Uruguay Para construir un estadio Estamos digamos En el centro De lo que era El antiguo reino de Cambosh Del imperio Gemer Ven como están cubiertos de madera Los escalones Esto es porque Son en realidad Muy empinados Si los vemos realmente Son súper súper empinados Oh qué impresionante Este lugar Mucho está en ruinas Ruinas Si Pero Muchas ruinas En el techo Es impresionante Esto la da Las construcciones Hay muchos lugares A los que no se puede ingresar Porque está como Bastante en ruinas Te das cuenta Incluso hay muchas cosas Como en reparación Pero Wow De verdad Se entiende Como esto es Tan imponente Porque Te dejo sin palabras Caminar por acá Este es construcción Igual Para que se hagan una idea El Notre Dame Tardó como 180 años En construirse Y Angkor Y Angkor Se construyó En 40 años Angkor Es una antigua palabra Del sánscrito Que significa ciudad Y Wat Significa templo Por eso Este es el templo De la ciudad Por todo el templo Se pueden ver Se pueden ver Muchos budas Que están sin cabeza Y esto Es por los saqueos Que sufrió Camboya Durante las guerras Que tuvo Venían Cortaban las cabezas Y las vendían Por cantidades enormes De dinero Valían muchísimo Entonces saqueaban El templo Y le cortaban La cabeza A los budas Para venderlos Por eso Hay muchísimos Muchísimos budas Y la gran mayoría Están sin cabeza Les voy a mostrar Como el doble De Lara Croft De Tomb Raider Bajaba por la jalera Ahí tenemos Miren lo que son De empinadas No, tremendo Tienes que bajarla así Para Trisky Están re empinadas Éxito Mirá si me viene A Indiana Jones Acá subiendo esto Se me caga la risa En la cara Bueno Ahora vimos otro Templo en el mapa El templo Nombakeng Y estacionamos la moto Y estamos caminando Es una caminata De unos 20 minutos Por La selva De la jungla Así que Vamos a ver Si vale la pena Este no creo Que esté muy concurrido Pero no hay nadie No hay nadie afuera No Porque hay un montón más Que llegas a la puerta En la moto O en En el vehículo Y estás ahí En la puerta Este no Igual por lo que Nos ha parecido No hay mucha gente Allá en Anco Cuando estuvimos en Anco Que es el más grande Que llevaba todo el mundo Estaba Estaba como vacío No había tanta gente No Estaba lleno Pero no tan lleno Como lo que hemos visto En internet Capaz que es por la temporada No sé Pero no había mucha gente Porque había lugares Que estábamos solos Que nos sacábamos fotos Que filmábamos Que no había nadie No sé Súper raro Vamos a ver este Qué tal Aparte el clima Está lindo también No hace calor O sea hace calor Pero Soportable Soportable No hace ese calor Que no podés ni caminar O que chorreas sudor Bueno En cualquier momento Empiezo A sudar Pero ya el pelo Lo tengo todo pegado Pero nada Vamos a ver La caminatita esta Bueno Esto es lo que hay Después de una caminata De 20 minutos Subiendo la montaña Y una escalera infinita Es de templo Que en verdad No es que esté feo Está lindo Está Muy lindo Pero Otra cosa No hay nadie Ahora casi no hay nadie 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 Somos los únicos Que estamos acá arriba Pero Está en Proceso de Reconstrucción Porque A lo largo de los años Y con la falta de mantenimiento Pasó Que Se empezaron a mover Las piedras Entonces Esto Hizo que Entrara agua Lo que provocó Muchos colapsos En toda la estructura Entonces Ahora hay Un proyecto De preservación Y hay muchos lugares Que están Con andamios Y construyendo Así que No sé Lo lindo es que no hay nadie Pero sí tiene muchas zonas En reconstrucción Entonces Tampoco se aprecia Todo hermoso y precioso Porque Ahí están los andamios Por todos lados Allá a lo lejos Se ve Anchor Miren No estamos Lejos de Anchor Acá Estamos bastante cerca Hay varias maneras De recorrer Anchor Porque esto es como Un mundo Son calles Normales Como en todos lados Y podés Alquilar una moto Que es la opción Que nosotros elegimos Siempre es la opción Que nosotros elegimos Porque consideramos Que es la que te da Más independencia Sí Te da más libertad Podés ir donde quiera Agarrar el camino Que quieras Si querés estar dos horas En ese lugar Estás y te va Sí Y si no Otra opción Es pagar un tuk-tuk Que son los Los típicos tuk-tuk Que te llevan Te llevan todo el día Paran en el templo Te esperan Todo eso Y no suelen ser caros Pero Es como que Sentís que te están esperando Entonces capaz que No te da esa misma libertad Y la tercera opción Es la van Que es el tour guiado Que por lo general Tampoco es que suele ser muy caro Pero ahí ya vas con más gente Ahí ya te tenés que apegar Más altura Los tiempos del otro Que no podés elegir A dónde ir Sino que vas a donde El tour te lleva Entonces Si tienen la posibilidad De alquilar moto Es lo ideal O bicicletas También se alquilan Hay mucha gente Que alquila bicicleta Y hace recorrido en bicicleta Hemos visto un montón Y está muy bueno también Es una excelente opción Si les gusta la bicicleta Si aparte las bicicletas Se meten por los caminos Ahí que nadie se mete Por el monte Si Está muy bueno Otra cosa El alquiler de la moto Sale 8 dólares por día Así que para mí Es una forma muy conveniente De venir Porque Si te tomás un tuk-tuk De la ciudad hasta acá Te podés llegar a salir Capaz que 8 dólares La avenida nomás Sí 8 dólares de la vuelta Entonces por 8 dólares Venís Te recorres todo acá Vas a los tiempos Que vos querés Lo que decía Julieta Lo del tour Estás en un tour Con un grupo Y te querés sacar una foto No podés estar Media hora Poniendo el tripo De que foto A ver si esta me gusta Si esta no me gustó Y filmando Y grabando Y explicando Porque no Atrasás al grupo Es un poco egoísta Entonces También hacerlo solo Es más libre Aparte la moto Tampoco te pide muchas cosas A mí me la alquilaron Después que me la alquilaron Me dice la mujer ¿Sabés manejar? Me dice Sí No sé Ah, pero están regalados O sea cualquiera La alquilan una moto Pero si le preguntaran Si sabes manejar Es porque claramente Se la alquilan a gente Que le debe decir ¿Cómo se usa esto? Sí, no, es que no Acá le ves a cualquiera Andando en moto Lo que sigue acá Como son todas calles Tenés puestos de controles Por todos lados Si ven los señores Con camisa rosada Te van a parar Para pedirte la entrada Acá de rato En todos lados A cada rato Te van a parar Y te van a pedir tu entrada Que se las muestres O sea No hay forma de camuflarte Sí por adentro Capaz que si te metes en caminos Y todo eso sí Pero si venís en vehículo Por la calle Te paran Y donde te vean seguir Te chistan Sí, te chiflan Sí, te chiflan No, vení Mostrame la entrada Ahora estamos llegando A el templo Paiong Este es otro De los templos más importantes Acá ya empezamos a ver A los monitos Este se robó algo Qué tallado Hermoso Los años que tiene esto Aparte cómo te cuentan Historias a través de De las piedras Eso es lo fascinante Las historias que cuentan Estos dibujos Tallados en piedra Una cosa que nos olvidamos De contarles Es que Angkor Está declarado Patrimonio de la Humanidad Obviamente Cómo no Quiero que sepan Que es completamente Imposible Poder mostrar Cada esquina De este lugar En un video Es muy grande Es muy grande Y cada esquina Tiene un detalle diferente Mirá esto Qué hermoso acá Guau Es increíble Y esto antes Se podía subir Para arriba Pero desde el 2020 Lo cerraron Para cuidarlo Qué hermoso Los tallados Que tiene esto Esto El techo de piedra Esto es impresionante La de Murcila ¿O qué acá? Va ¿Qué? Hay una cantidad Durmiendo ahí En la roca Las están molestando Con la luz Ahí tiene Hay varios andamios Se ve que Para sostener La estructura ¿Qué es? Uy ¿Está blanda? ¿Ya? Oh Cada con la zona Hay tantos andamios Por pila de lugares Se ve que Para sostener Las estructuras Igual hay muchos Muchos lados Que Ahí tiene partes Muy peligrosas Yo no sé Cómo están abiertas Al público Miren acá La cantidad de piedras Amontonadas Que hay Esto debe ser Todo mismo Capaz que Los techos De esta construcción Creo yo Y de algunos Que se habrá caído Acá arriba También Y yo no entiendo Cómo este lugar No es una de las siete Maravillas del mundo No es una de las siete 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 Por acá nos topamos con este en el mapa Miren qué belleza Tiene como la forma De las pirámides Miren qué lindo Eso sí Los escalones Están Demasiado empinados Para ahí yo subo Se ve que subí de rodillas Esto tiene que subirlo Con cuerda No Y bajar Debe ser divino No Este una persona mayor No puede subir Y este está hermoso Porque está como metido En la selva En la jungla Hay muchos templos Que tienen zonas así Que miren ahí Cómo están sosteniendo el techo Porque ahí de ese lado Se derrumbó Todo el techo Y eso está como en peligro De derrumbe también Por eso está todo Con esas vigas de madera Pero realmente hay Muchísimo Este templo en particular Está Bastante destruido Está lleno de ruinas Por todos lados De Bueno Estos son ruinas Pero digo Está lleno de Piedras Caídas De derrumbes Miren allá Hay zonas que no se puede acceder Justamente por este motivo El deterioro que tiene Las paredes El deterioro Mirá acá Todo el moco Que tiene Miren acá Este pedazo de árbol Que parece que se estuviera Comiendo el muro O saliendo del muro No sé Como que todo Se unifica ahí Anchor Estuvo abandonado Por como 400 años Y en todos esos años La naturaleza Hizo de las suyas Obviamente Tanto la naturaleza Como el mismo paso del tiempo El deterioro La falta de cuidado El abandono Eso ha hecho Estragos en Anchor Y hay muchas zonas así En derrumbe Que también le da su toque Su toque Mágico Místico Pero Pero sí Esto está muy deteriorado Y hay muchas zonas Que están Muy mal Que como que parece Que se van a venir abajo En cualquier momento Quién sabe Capaz que esto En unos años Ya vayan a ver Muchos lugares A los que no se puede acceder Sí Porque realmente Hay muchas rocas Muy partidas Muchas piedras Muy mal En mal estado Muchos quiebres Mucho Es que acá tenemos uno Mirá Sí Mirá esta acá Arriba de la puerta Es brava Ahí Y esta tiene un hormigón Pero la mayoría Está quebrada Y tiene unas varillas Por abajo No sé Son un peligro Y Miren acá también Tenemos otro ejemplo De árbol Eso está como Todo caído Hacia adelante Ven Y acá En la pared También hay un quiebre Está Bastante Bastante Deteriorado Esto que vemos acá Representa Uno de los mitos Más importantes Del hinduismo Que se llama El batido De océano de leche De verdad Esto Que ven acá Es una serpiente Todo Una serpiente Y está tirada De un lado Por los demonios Y de otro lado Por los dioses Esto Se ven En muchas representaciones Incluso en Angkor También hay una pared Que lo representa El mito Un poquito resumido Para que se entienda Es Que al principio De los tiempos Los demonios Y los dioses Eran mortales Y luchaban entre sí Para conseguir El dominio del mundo Digamos Entonces Los dioses debilitados Le pidieron ayuda A Vishnu Para que unieran Sus fuerzas Y lograran sacar Del océano de leche El elixir de la vida El océano de leche Es uno de los Siete océanos Lejanos Exóticos Para lograrlo Tenían que agarrar Hierbas mágicas Del océano Cortar el monte De forma que La cima Se pudiera colocar Arriba De la tortuga Kurma Que la tortuga Kurma Es una representación Del dios Vishnu Y utilizar La serpiente Naga Para Estirarla Y poner En rotación A la tierra Para que eso Batiera El océano Y así poder Extraer el elixir De la vida Se dice que Siempre ha habido Como un equilibrio Entre los demonios Y los dioses Es un mito Muy interesante Está bueno Si quieren buscarlo Es una linda historia De la mitología Hindu Y ahora sí Ya agotadísimos Por el día de hoy Para finalizar Vinimos A otro de los templos Más codiciados Y más importantes Y acá En este templo Es donde se filmó La película Tomb Raider Donde Angelina Jolie Interpreta A Lara Croft O sea Que estamos Pisando tierras Que Angelina pisó Yo ya me sentía Un poquito Como Brad Pitt Pero un poquito Nomás Qué emoción Estar pisando tierras Que pisan las celebridades Donde estuvo La mismísima Angelina Bueno Ella tiene un amor Bastante particular Por Camboya Pero Estar acá Es impresionante Es como Todos esos lugares Que siempre viste Por la tele Y que ahora Los estás viviendo Es increíble Bueno Miren Y así es por dentro Este templo La verdad Que está Bastante entero Por dentro Para lo que hemos visto Afuera Que estaba destrozado Adentro Está impecable Está como reconstruido Me parece Me parece Bueno puede ser Guau Miren esto Más escenario De película Imposible Ah mirá Y con el árbol Como partido Qué alucinante Lo que puede hacer La naturaleza Ah mirá esto Estos son como Pegazos caídos Pero Todos tallados ¿Viste? 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Música Bueno, hoy es nuestro segundo día recorriendo Angkor y hoy arrancamos más tarde y empezamos recorriendo unos templos que figuraban en el mapa que pensábamos que eran grandes y eran chiquititos Sí, es como que los más grandes son Angkor, ¿cómo era el otro? Bayon Bayon y el templo donde se firmó Lara Croft, Taprom Esos son como los más grandes Sí, y creo que hay uno que está más alejado, que vamos a ver si vamos hoy que también creo que es grande Ahora estamos en uno que se llama Banteai Cadei Este es grande también, es lindo Es lindo, pero este está bastante destrozado, creo, bastante chueco, como para caerse Sí, este sí, es de los más comprometidos que vimos Y bueno, nada, hoy estamos más tranquilos visitando templos, yo creo que más, no tan impresionantes como los de ayer, ayer no, antes de ayer, perdón, porque ayer no salimos Ayer descansamos porque quedamos destrozados Ay, me están comiendo las hormigas Ah, tenía una en el cuello Ayer las hormigas acá Me picaron por todos lados Miren esta parte de cómo está agarrada Esta sí que está destruida, a punto de caerse Miren acá Cómo se ve como las rocas están inclinadas hacia afuera Acá está prohibido entrar, pero está como todo torcido, todo chueco Y ahora nos hicimos 30 kilómetros para venir a un templo que está fuera del recinto de Angkor pero es bastante importante igual y se llama Banteais Rey pero es un templo del siglo X y su nombre significa Ciudadela de Mujeres Es el único templo importante de Angkor que no fue construido por un monarca sino que fue construido por un hombre que se llama Yajna Barajá que era un famoso erudito y filántropo Este es un templo dedicado al dios hindú Shiva y se destaca principalmente porque fue construido con piedra albenisca roja y por el nivel del tallado de sus paredes o sea, de lo que vendría a ser la arquitectura el tallado es una cosa impresionante Otra cosa Este templo fue descubierto en el 1914 redescubierto y fue muy famoso porque hubo un caso de robo una persona se robó cuatro obras de arte acá y lo agarraron, fue preso y después ahí se hizo muy famoso se mandó a limpiar esta parte se mandó a limpiar lo que son los templos ya para el 1936 más o menos ya estaba todo limpio y todo espectacular y en el año del 2000 al 2003 se arregló todo el tema del saneamiento de la cañería para que el agua no se amontonara acá sino que corriera Bueno, otra cosa que no habíamos mostrado era la escritura acá miren lo que es eso adelante es un número bueno, hoy es nuestro tercer y último día recorriendo Angkor y estamos terminando en donde empezamos en Angkor Wat lo más impresionante que hay acá en el parque la verdad que sí así que en realidad hoy como último día decidimos repasar los templos que más nos habían gustado que fueron el Bayon Taprom que es el de Tomb Raider y Angkor Wat como broche de oro obviamente ya lo dejamos para el final van a estar un buen rato acá tranquilos descansando como sugerencia yo les diría si compran la entrada de un día van a tener que hacer todo bastante rápido pero les puede dar les puede dar sí si se lo acomodan bien les puede dar con un día es suficiente o sea está bien si solo tienen un día o sea no es suficiente tenés que hacerlo corriendo y no es no es recomendable pueden seleccionar los templos más importantes y van a estar a las corridas pero les va a dar sí si compran la de tres días que es la que nosotros compramos nuestra recomendación es que se lo dividan bien entre el primer y el segundo día porque nosotros el primer día hicimos mucho terminamos muy cansados empezamos a las 6 de la mañana y terminamos como a las 4 o 5 de la tarde y realmente terminamos muy cansados y el segundo día fuimos más tranquilos pero no era tan impresionante porque lo más impresionante lo habíamos visto el primer no eran templos más chicos más simples digamos lindos pero más simples o sea que si vienen tienen que acomodarse los más lindos como es Angkor Wat como es los templos que dijo Julieta para el final o repartirlos un día un par y otro día otro par porque si no hacer los más lindos el primer día después el segundo día como que te queda gusto a poco es como que estás recorriendo y decís wow que lindo pero no es tan lindo como lo que ya viste con dos días les da sí les da bien el tema es que la entrada son tres días entonces el último día pueden hacer como nosotros que se reparten los templos que más les gustaron y los repiten como ya más tranquilos están más rato se quedan se quedan bastante rato en un lugar donde les gustó nosotros hicimos eso hoy y la verdad que pudimos disfrutar de los que fueron nuestros favoritos y vimos y vimos cosas y lugares en los mismos templos que no habíamos visto sí claro lo que pasa es que si vos vas el primer día a todo hay cosas que no ves porque es tan grande y tiene tanto recoveco que por ahí no lo recorres todo si vas rápido de mañana hace menos calor y es más soportable pero de tarde entre el calor la gente y todo después de las 11 de la mañana de las 10 de la mañana uff empieza a hacer calor y la verdad la verdad que estamos muy contentos de haber venido acá lo disfrutamos pero uff yo creo que toda la vida toda la vida había querido venir a este templo lo miraban las fotos lo miraban las películas y es una cosa increíble increíble es una maravilla del mundo que no es maravilla pero tendría que ser una maravilla del mundo que lugar impresionante así que súper recomendable y bueno en Angkor Wat donde empezamos acá terminamos este video esperamos que les haya gustado esperamos que nos comenten a ver qué les pareció si ya vinieron si ya lo conocen si también lo han visto por todos lados y siempre soñaron con venir o si van a venir así que nada nos despedimos si les gustó pónganle me gusta suscríbanse que es gratis no les cuesta nada y nos ayudan un montón a crecer así que gracias nos vemos en el próximo video chau